mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy martes 24 de enero contaremos con la regencia de marte en la configuración astrológica de hoy también encontramos a mercurio ahí en la órbita de neptuno que a su vez avanza hacia la casa de piscis la parte laboral será activada con ese ingreso de marte en la casa de la luna pero aún así la tendencia de muchos de los hijos de la rueda astrológica es hacia la independencia en este sentido lo mejor es hacer una agenda y una lista de posibilidades calcular riesgos en la inversión y de paso investigar astralmente a los socios y cómo está el estado de los biorritmos en cuestiones del amor no es que los horóscopos se hayan puesto de moda pero consultar los astros se ha convertido en una necesidad frente a un tema tan delicado como es el sentimental la razón en muchos casos lo que buscan tanto ellas como ellos no es amar de verdad sino buscar beneficios de hecho en muchos casos que yo he conocido en mi oficina la mayoría de los consultantes se han llevado muchas decepciones porque comprueban al final de una relación breve y hasta tormentosa que han sido explotados o económicamente o de una manera sexual tengan cuidado y ante cualquier posibilidad de romance háganme una llamada para que eviten esas decepciones los invito a continuación a escuchar el mensaje de los astros para hoy martes aries con ese auspicio del sol para alguno de estos nativos regidos por marte parece que se abren las puertas laborales si no están conformes con lo que tienen pues no duden en buscar otro trabajo porque al parecer según mercurio el actual empleo que tienen no cubre con todas las expectativas y necesidades básicas que se requieren para poder vivir vivir bien en el amor lo más importante es aclarar los sentimientos y enfocarse en lo que es verdadero y lo que no es es decir poner los pies sobre la tierra tauro apenas estamos iniciando la semana y también estamos iniciando el año y ya muchos de estos nativos regidos por venus se sienten cansados con la carga laboral el cansancio no existe ni físico ni mental el problema radica es en aquellos actos malintencionados de ciertos compañeros de trabajo si gustan pueden hacerme una llamada no pongan en riesgo la estabilidad laboral y económica en el amor la pereza ficticia que les asiste en el trabajo se hace presente en el área sentimental pero en algunos casos es por comentarios de terceras personas la cuadratura de 49 grados entre saturno y júpiter será en el día de hoy de gran beneficio para la mayoría de estos nativos regidos por mercurio y especialmente ahí en el área laboral y desde luego en el factor económico porque las finanzas de acuerdo a esa posición de la luna tendrán un ligero repunte y si no se exceden en los gastos verán los resultados positivos en el amor muchos tendrán que elegir entre los amigos y la pareja de hecho neptuno me dice a mí como astrólogo que están aplicando esa vida robotizada y el autoritarismo para manejar la relación garasco error cáncer garatas sorpresas en el área laboral o comercial recibirán hoy algunos de estos nativos regidos por la luna sin embargo urano le sugiere analizar cualquier tipo de propuesta comercial porque se prevén engaños en el amor ahí es posible que de acuerdo al tránsito del planeta regente a alguno de estos nativos las tentaciones les lleguen a invadir la mente pero si ya están comprometidos lo mejor es huir frente a la salud plutón le sugiere a estos nativos cuidarse mucho de un nivel cardíaco leo la energía cósmica que manejan estos nativos regido por el astro rey hoy se verá repotenciada con ese ingreso de júpiter en la casa de acuario principalmente que las opciones estarán dadas para lograr por fin la independencia laboral y económica claro está siempre y cuando revisen primero el estado de los biorritmos porque ante el más mínimo bloqueo todo se pudiera frustrar en el amor muchos están haciendo acopio de la mala información que están recibiendo de terceras personas en contra de la pareja ojo mucho cuidado con eso virgo la mala situación financiera y esas preocupaciones por problemas de terceros y la falta de pasión frente a las nuevas alternativas de cambio y de progreso es lo que estaría llevando a estos nativos regidos por mercurio a la postración total el origen de esos males depende de la irregularidad en que se encuentran los centros energéticos el problema es muy sencillo de solucionar pero deben de asumirlo con mucha fe en el amor la luna aunque discreta avanza hacia la casa de Pisces y esto es muy favorable para el amor Libra ese trigono entre Saturno Plutón y Urano me indica a mí que la mayoría de estos nativos regidos por Venus podrían tener serios problemas financieros incluso se prevén pérdidas y engaños a través de estafas comerciales en algunos casos tengan mucho cuidado al firmar documentos en el amor desde la bóveda celeste la luna verá complaciente las acciones de los enamorados que han retomado el camino de la felicidad la solidaridad la comprensión esa tolerancia y el apoyo mutuo les ayudará Scorpio regidos por Marte y por Plutón según la configuración astral de hoy estos nativos recibirán ese poder cósmico del sol que los pudiera catapultar hacia el nivel laboral independiente y si son empleados o independientes todo dependería es del estado correcto de los biorritmos en el amor ahí tengo que decirlo con cierta tristeza que la violencia intrafamiliar sigue llevando a muchos de estos seres ante diferentes cortes frente a la salud recuerden que no todos los problemas de carácter sexual tienen solución Sagitario esa vida sedentaria nos pudiera presentar encrucijadas pero el hombre está dotado de una inteligencia especial que lo debe de llevar no a acariciar los problemas no sino a buscar la manera de solucionarlos esa es la sugerencia de Mercurio para estos nativos regidos por Júpiter en el amor Venus transita hoy hacia la casa zodiacal del sol y esto aumentará los bríos de los enamorados y la elevación de las feromonas los casados pudieran tener una noche muy apasionada a menos que los biorritmos estén desequilibrados Capricornio alcanzar el éxito esa no es una acción para seres superdotados el punto es que muchos de estos nativos regido por Saturno a estas alturas del partido no han iniciado ni siquiera acciones para disfrutar de los cambios positivos de este nuevo año el 2023 si gustan háganme una llamada para orientarlos en el amor muchos siguen convencidos que los amores virtuales no son causa de infidelidad por eso dejan el celular cínicamente en cualquier sitio hoy según Neptuno muchos de estos infieles serán descubiertos Acuario el aspecto laboral para la mayoría de estos nativos regidos por Urano y según la erogación del sol pudiera estar plagado de conflictos con los compañeros y los enfrentamientos críticos con los propios superiores la posibilidad de que sean despedidos es muy alta por lo que Saturno sugiere cumplir con la obligación y tratar de aislarse de los conflictos en el amor ahí Venus anuncia la configuración de un triángulo no propiamente astrológico sino un triángulo amoroso no juzguen sin investigar primero Pisces cuando entran en crisis muchos de estos nativos regidos por Neptuno empiezan a buscar culpables en todas partes sin entender ni aceptar que son ellos mismos los culpables de la mala situación el detalle es que los centros energéticos averiados tienen efectos acumulativos y desde luego negativos en el amor lo que más le sugiero hoy en día a las parejas y especialmente a la mayoría de estos nativos es que busquen esas estrategias de cambio para poder mejorar la comunicación en la relación de pareja mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que con el cariño y el profesionalismo de siempre lo escribí lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de yuptu y suscribirse que la paz que la dicha que la armonía y que la verdadera felicidad los acompañe siempre y Gracias.